¡Hola amigos! Un saludo cordial de su entrenador Marcelo. Hoy desde la Escuelita de Salud Activa un consejito muy saludable y bien cortito y eficaz. La próxima vez que vayan a un restaurante, elijan la comida que esté cocinada a la parrilla, horneada o rostizada en vez de que esté en frituras. De esa forma minimizarán el consumo de calorías. Gracias por compartir y por seguirnos en Salud Activa. Nos vemos en la próxima con otro consejito saludable.